La comunicadora Francelina Barro e integrante del CENIT se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo. El CENIT se solidariza con los trabajadores de Canal 12 por los embargos arbitrarios orientados por el régimen Ortega Murillo, que evidencian que todo el aparato estatal es criminal y que hace uso de políticas fiscales para reprimir y silenciar a las voces independientes. Estos embargos son una acción perversa y atentan contra el derecho a la libertad de expresión y prensa. Navarro resaltó el trabajo periodístico de Noticias 12. CENIT reconoce el excepcional trabajo informativo de Canal 12 como medio que exalta la verdad han sido voz de los que no tienen voz en Nicaragua, antes, durante y posterior al estallido social en abril 2018. Las y los periodistas han padecido agresiones físicas, psicológicas, robos, acosos y pese a todo eso han sabido resistir y continuar su labor de informar a los nicaragüenses. Nuestro mensaje para ustedes es, sigan resistiendo, sigamos resistiendo. Canal 12 no son ni serán sus instalaciones, sino cada uno de los trabajadores y periodistas con ideas firmes a favor de la justicia, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.